hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un nuevo pago de la plataforma ptc scarlet clicks una página ptc que lleva muchísimos años en línea y que este pago lo que quiero hacer es demostrar que es una plataforma que sigue funcionando y que sigue pagando en la prueba la tenéis aquí que es a través de payer un total de 2 dólares con 14 como he hecho una página ptc donde vemos anuncios tenemos otro tipo de tareas ahora vamos a pasar a repasar todos los todas las secciones importantes donde se pueden ganar dinero con esta página vamos a ello aquí estamos tenemos las secciones importantes de view ads aquí en esta en este apartado la nos lleva directamente a la sección ptc donde vemos los anuncios aquí siempre tenemos un mínimo de cuatro anuncios para poder cobrar si tenemos referidos al día siguiente las comisiones recomendable es sin hacer la mayoría de anuncios no lleva mucho tiempo y el funcionamiento a la forma de completarlos es muy sencilla tan solo tendríamos que pulsar en el que viene siendo en esta parte de aquí si nos abre una página lo que tenemos que hacer es esperar a que nos lleve esta barra de arriba al final del todo y una vez que llegue al final del todo nos aparecerán cuatro imágenes la que esté boca abajo o al que esté al revés va a ser la que tenemos que pulsar pues pulsamos sobre la imagen la que está al revés nos aparece de que sí que está totalmente correcta y pasamos se nos aparece en gris y así sería con todos los anuncios que estáis viendo aquí en en la en el apartado de ver anuncios la siguiente sección importante para ganar dinero es en air more en air more tenemos aquí offers world scarlet grid que escale entramos tenemos la imagen de cuadros simplemente tenemos 20 intentos todos los días y como podéis estar viendo aquí en recientes ganadores por ganar dos céntimos y pues si tenemos suerte en pues en el cuadrito que pulsamos si nos toca previo funciona igual que el apartado de ver anuncios tenemos offers for all que es una de las plataformas muros de oferta tenemos buenas ad packs y aquí arriba la parte de top 15 vemos lo que se puede llegar a ganar en este apartado con lo cual es muy interesante poder utilizar este esta sección ya que se pueden ganar más que en el apartado de de ver anuncios tenemos ptsu son anuncios de otros usuarios donde aparte de registrarse en la página tendremos que seguir una serie de los que siguen a serie de pasos obligatorios para poder cobrar y aquí a la derecha vemos que tenemos de 50 céntimos de 10 de 5 con lo cual si no nos importa pues podemos estar a tres estos registros cumplir con las apartados que nos piden aquí y nos pagarían estas cantidades y luego pues podemos invitar a gente pues aquí en el apartado de referencia referidos tenemos los banners el link de referido y es una forma más importante de ganar dinero en páginas ptc donde por ver anuncios o hacer tareas bueno se gana dinero pero la clave está en poder invitar a gente y aumentar las ganancias y cobrar se puede cobrar de diferentes sitios como he dicho tanto en páginas como en cripto monedas así que como veis es una buena página ptc lleva muchísimos años en línea si la conocíais saber que sigue pagando y sigue funcionando después de todo este tiempo y para quienes no la conozcan pues recomendaros esta plataforma para que podáis utilizarla dentro de todas las páginas que podáis estar trabajando para ganar dinero bueno me despido desde aquí enseñando el pago de payer en escala clics nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós y y